¿Qué tal? Aquí Leon y en esta ocasión estamos en otro video de Fall Guys para hablarles sobre una pequeña pero grandiosa y muy feliz actualización dentro de Fall Guys. Sé que quizá no sueno muy emocionado, pero es porque estoy grabando esto de mañana y que hueva me de hacer videos en la mañana. Pero pues aquí andamos dándole soporte y continuidad a todas estas noticias dentro del juego. Nos revelaron una pequeña actualización que va a haber en el background dentro de Fall Guys y lo más importante y lo que a mí me hace muy feliz es que van a liberar los trajes de Valve para la tienda de PlayStation 4. Es decir, ya no habrá, o al menos de los que hay ahorita, ya no habrá skins exclusivos a PC. Recuerden que había skins de Team Fortress, de Half-Life, el de Half-Life no sé si también va a incluir, pero no sé, me imagino que sí porque dijeron que todos los de Valve. Algo que a mí me importaba mucho eran los skins de Portal. Van a venir skins de Portal y esto, de hecho todos los skins que les estoy mencionando ya los tenemos en otro video. Por si ustedes no sabían, ya fueron revelados todas las skins que van a salir en la temporada 1, pero muchos de ellos iban a ser exclusivos a PC. Al fin, y de una manera extraña, la verdad, liberaron, dieron la noticia de que liberaron las skins y las van a liberar también cuando salgan en PlayStation 4. Y digo de una manera extraña porque muchos de estos juegos pues ni siquiera han salido en PlayStation 4, pero aún así nos van a dar ese placer a los que queremos tener el gozo de utilizar esas skins, finalmente también utilizarlas en nuestra consola. Sobre todo a las personas que estamos jugando en consola. Creo que esta es la actualización más bonita que pudimos haber visto. Qué bueno que ya no haya exclusividad de skins, eso me da mucho gusto. Por ahí vienen más skins de The Messenger, vienen skins de Gato Roboto, vienen skins de My Friend is Pedro. Ya luego revisando, me puse a analizar todas las skins, pero pues bueno, si ustedes quieren checar todas las skins, dense una vuelta por el canal y si no en la descripción igual les voy a dejar un enlace a ese video. Dentro de otras pequeñas actualizaciones, es que ahora la montaña va a tener como límite 15 personas. Esto está muy bien porque el minijuego de Fall Mountain era bastante caótico y se sentía hasta incluso un tanto injusto cuando había demasiadas personas. Bueno, ahora como límite va a tener 15 personas. No puede haber más de 15 personas en Fall Mountain, que yo diría que lo deberían de bajar incluso a 10. Pero pues bueno, ya es un avance tener en Fall Mountain únicamente 15 personas. Es una pequeña actualización que va en el background. En Royal Fumble y en Team Tail Tag, que son los dos minijuegos de agarrar las colas, van ahora a ajustar el contador a 1 minuto 30. No recuerdo exactamente cuál era el contador anterior en estos minijuegos, pero pues bueno, ahora tanto Royal Fumble como Team Full Tag van a tener como límite de estar en esto de andarse arrancando las colas únicamente 1 minuto 30. No sé si fue más o menos, ahí me lo dejarán en los comentarios porque honestamente no recuerdo. Creo que le bajaron el timer, si no estoy mal informado. La verdad es que no recuerdo mucho, pero ustedes ya lo dejarán en los comentarios. Y number back-to-back Team Games. Esto pues se refiere a que ya no va a haber minijuegos consecutivos de equipo. Es decir, había veces que en las que pues bueno, pasabas el minijuego no sé de los huevos y el juego que seguía inmediatamente era el de fútbol. Vamos a dar un ejemplo. Pues bueno, ahora ya no va a existir la posibilidad. Esto con la idea de reducir un poco las quejas de la gente de que no les gustan los juegos en equipo porque pues bueno, luego llegan a perder por culpa del equipo. Luego son meramente chismosos esos vatos porque resulta que los malos son ellos. Pero pues bueno, para tratar de darle un poquito de soporte a la comunidad y para que ya no se sientan tan mal, pues bueno, implementaron esto para que pues bueno, incluso los juegos, los minijuegos dentro de equipo no desaparezcan como tal porque honestamente se me hace una tontería que los quieran desaparecer. Que también luego hay gente muy quejumbrosa y repito, luego ellos los que se quejan son los que terminan siendo los malos y los lastres del equipo. Pero pues bueno, al menos ya le redujeron la probabilidad y van a estarse dando cuenta que van a salir con menos continuidad los juegos para equipos porque al menos ya no van a ser secuenciales. Metieron un algoritmo para que ya no salga un minijuego de equipo y enseguida salga otro. Es decir, mínimo ya van a ir intercalándolos y va a haber con menor frecuencia estos minijuegos de equipo. Espero que estas pequeñas updates les vayan sirviendo vayan entendiendo un poco más cómo funciona el juego. Les recuerdo que tenemos guías, info, hacemos stream for Twitch del juego y no solo de Fallgoid sino de muchos otros juegos entonces les recomiendo suscribirse, estar al tanto del canal. Muchas gracias a los que me han seguido hasta ahorita sigan mis otras redes, únanse a nuestra comunidad de Discord Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.